Señores, buenos días, buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada en este espacio Mañana Deportiva. Hoy es jueves, jueves 2 de febrero, oh, 2 de febrero, año 2023. Gracias a Dios por este día, gracias a Dios por esta mañana. Bendiciones para todos, a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. En estos momentos a través de www.cdnradio.com.do tenemos transmisión en vivo y directo, High Definition, con el señor, ¿cómo que se llama él? Ay, Dilcio, ah, Dilcio, Dilcio Matos, Dilcio Matos, es estrella. Dilcio Matos que está, por supuesto, en las cámaras, en los controles está Alexis Sleepy Rojas, el hombre del sueño. Es decir que, oye, está hasta en cámara lenta, Dilcio, su hermano. Slow motion. El tipo está, que parece que abadeció ayer. Está abatido, pero llega abatido. Pero de esa lechosa media grancia y que no coge ni sabor. Yo soy Máximo Díaz, feliz de enero, días con todos ustedes. A través de 92.5 frecuencias moduladas, zona sur, parte de la zona este, distrito nacional, 89.7 para toda la región norte, región del Cibao, y 89.9 también para Punta Cana, zonas aledañas. Gracias a Dios por este día, bendiciones para todos en este ya preámbulo de lo que es el primer fin de semana del mes de febrero. Febrero, febrero, mes de la patria, febrero, mes del amor y la amistad, febrero, mes de muy de carnaval. De inicio de carnaval también. Sí, total. Templo de tierra, carnaval. Templo de tierra, carnaval. Templo de tierra, carnaval, de todo, muchacho. Pues, bueno. Sí, exacto, febrero sorpréndeme. Y la gente quería febrero. Y comenzaba febrero como que, espérate, cuidado, cuidadito. Pero nada, estamos aquí como todos los días. Alexis. Sí, la gente de ayer como que, ah, que el ingeniero, pero... Porque la gente, la gente era más bella del ingeniero cuando se asustó, pero... Y ellos. Aquí hay mucha gente que salió en pantalones, en ropa interior, a la calle. ¿A esa hora? Mucha gente, yo tengo ya unos cuentos, unas historias por ahí, de gente que salieron huyendo, pero bueno. Y viendo, viendo algunos episodios de otros programas hermanos, se asustaron mucha gente, sí. Fue mucha la gente que se asustó, pero nada. Como dice un refrán, y lo hablamos fuera de nadie, no es lo mismo llamarlo que verlo venir. No es lo mismo llamarlo que verlo venir. Por eso, en el momento de la situación, de la verdad, en la vida, por eso, tú no puedes estar opinando. No, si fuera yo, estuviera haciendo esto. Mentira. El momento es que determina lo que va a pasar. Hay gente que son muy valientes y se acobardan, hay gente acobardada que se engrandece, en fin. El momento es que determina siempre en esas situaciones lo que el ser humano va a realizar. Pero bueno, nada. Esto es deportes, y como siempre, a esta hora hay que decirle, hay que mencionarle a todo el mundo, que un buen desayuno es lo más importante del día. Y para que usted tenga un buen día, usted solamente tiene que dirigirse a cualquiera de las sucursales de Wendy's. Wendy's, que te ofrece las French Toast Sticks, las tostadas francesas, que son crujientes por fuera, suaves por dentro, acompañadas con un rico sirop que usted puede disfrutar desde las 7 de la mañana hasta las 10.30 de la mañana, de lunes a viernes. Y los sábados y domingo le agregamos media hora más hasta las 11 de la mañana para que usted pueda disfrutar de un rico desayuno con las tostadas francesas French Toast Sticks, que solamente te ofrece Wendy's, acá en la República Dominicana de Santo Domingo. Diríjase a la República de Colombia, o puede ir a Máximo Gómez, a Gustavo Mejali, Carlton Tiradentes, Duñez de Cáceres, también en la zona oriental, para que tenga un buen día, tenga una buena tarde o una buena noche, porque también puede disfrutar de otras opciones de desayuno y además de eso, las deliciosas hamburguesas, además una gran variedad de almuerzos para que usted pueda tener un buen día con Wendy's. Saluditos para toda nuestra gente, que como todos los días da su reporte de sintonía a través de las diferentes plataformas sociales. Veo acá, otra vez, pero este hombre no duerme, Dios mío, ¿qué es esto? Willy Macusa, Willy Macusa dando su reporte de sintonía como todos los días. Un saludito especial también a Luis Colón, allá en Tampa. Saluditos para Luis, allá sí, que siempre fiel a Mañana Deportiva. Luis en Tampa está dando su reporte de sintonía a nuestro amigo Luis Colón, también con nosotros. Negro Peguero, que ayer Negro Peguero nos estuvo escribiendo, nuestro amigo Negro Peguero junto a su esposa Candy, que está, como siempre, escuchando Mañana Deportiva. Saluditos para Negro Peguero, que no se pierde este espacio Mañana Deportiva. Bendiciones para usted y para su esposa Candy, que siempre es tan fiel. El Greg Ortega, que no se pierde Mañana Deportiva, también está siempre con nosotros. Gracias al Bohra, Guillermo Reyes, el Bohra, que también está reportando, como todos los días, sintonía en este tren de las mañanas que lleva por nombre Mañana Deportiva. Otras personas, Luis Aracena, no se pierde este espacio. Gracias a Luis, también por ser parte de nosotros. En fin, una gran cantidad de personas que a través de las diferentes plataformas sociales, tanto en Twitter, Instagram, como en Instagram, en arroba deportiva, underscore banana, están siempre reportando y dando, ofreciendo comentarios, sugerencias, preguntas, sobre los diferentes temas que tocamos acá en este tren de las mañanas, que lleva por nombre Mañana Deportiva. Antes de comenzar con todo el contenido de este espacio, con todo lo relacionado con este día, jueves 2 de febrero, año 2023, vamos a darle los buenos días a nuestro compañero David Terrero. Buenos días, David. Buenos días, Máximo Díaz, Dilcio Matos, Alexis Rojas, República Dominicana y el mundo. Bueno, bendiciones para todos en la edición de este jueves. Gracias a todos por la sintonía y, por supuesto, a nuestro Dios por la dicha y el favor, ¿verdad?, para poder estar con todos y cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Hoy sí es un bonito día, ¿verdad?, en las afueras de este nuestro gran Santo Domingo. Así es que esperemos que luego de lo acontecido ayer, ¿verdad?, a algunas personas se le quedan ciertas secuelas, algunas personas, ¿verdad?, se quedan con ese temorcito, como que, guau, ¿y si pasa? No, gracias al Señor ya pasó. No se reportaron daños mayores, penosos, casos de muertes o derrumbes, gracias al Señor. Pero yo dormí con ropa ayer. ¿Sí? Sí, sí, por si acaso. Un por si acaso. ¿Usted fue de los que le quedó su cosita? No, 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 porque no tenía mi... No, no, pero es normal. Si le quedó, es normal. No, lo que pasa es que uno dice, espérate, pero, ¿y si tú durmiendo tienes que salir? A veces uno como que no se prepara, como que a veces uno no se prepara para ese tipo de situación. Entonces, uno pone la llave de un lado, las cosas, entonces, ya sabes que poder ser rápido. Pero gracias al Señor no se reportaron daños mayores. Ciertas infraestructuras, sí, verdad, quedaron con ciertas grietas y demás, pero gracias al Señor, vidas no se cobró en el día de ayer. Sí, así es, así es. Pero bueno, vamos a continuar entonces con todo lo relacionado. Después, como todo aquí en República Dominicana se toma como chiste, como que el día completo se tomó como ya después, como listas y alegrías para la gente que pudo observar videos de todo lo que ha acontecido en otros programas. No, y después se convirtió en un challenge. Sí, sí, sí. Sí, como que, como que, míralo. No, 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 porque a la gente le encanta buscar el error del otro. Increíble. Yo vi un corte hace un tiempo de, precisamente la doctora Nacimo, que la gente es lo que está enfocada en ver, en criticar lo que el otro, lo que pasa por el otro en las redes sociales. Es decir, si ven que Alexis Rojas está llorando, ¡ay, Alexis Rojas llorando! ¿Y por qué Alexis Rojas está llorando? Sí, él, pero desde lo que llora, que cualquier otra cosa, una vez, crítica, pero no se miran, no se miran sus errores, ni su comportamiento lo mejor, no, ellos quieren ver el del otro, pero bueno. Naturaleza de nuestro, de nuestro tiempo, es la naturaleza de nuestro tiempo. Así mismo es, hoy damos inicio a la serie del Caribe. Sí, señor. Oficialmente ya, por fin, la serie del Caribe. Tenemos como rato, como rato, que mucha gente está pensando que esto se acabó. No, todavía esto no se ha acabado, apenas comienza lo que es la serie del Caribe, porque es que tenemos mucho tiempo hablando de serie del Caribe, de integración de equipos, de los equipos participantes, en fin. Una gran cantidad de información que ha fluido a lo largo de estos últimos días, precisamente para lo que sería la previa del inicio de la serie del Caribe en Caracas 2023. Ya todo está listo ahí en Caracas, todos los equipos ya están en sus respectivos hoteles, y a partir de ahorita, en un par de horas, estaremos cantando play ball con el primer encuentro. Eso es correcto, a las 10.30 de la mañana, Cuba se estaría enfrentando a Curazao, Colombia-Puerto, no, perdón. Eso es en el estadio Forum de La Guaira, a las 10.30, ese es el partido, el primer partido. Luego, a las 12.00 del mediodía, México se enfrentaría a República Dominicana, luego, en el estadio de La Guaira, a las 3.00 de la tarde. ¿En el mismo estadio? No, no, La Guaira, República Dominicana juega en La Rinconada. En La Rinconada. Correcto, entonces a las 3.00 se juega en La Guaira, nuevamente, Colombia contra Puerto Rico. En La Rinconada se estaría jugando a las 6.45, o se estaría llevando a cabo la ceremonia inaugural, porque a las 8.30 estaría, entonces, enfrentándose el equipo local, o la delegación local Venezuela, contra Panamá. Dos estadios, entonces, eso es para darle, entonces, el tiempo necesario entre partido y partido. Inteligentemente, muy bien. Exactamente, para darle, entre partido y partido, el tiempo necesario, des en cuenta que el primer partido comienza a las 10.30 en un estadio, pero el siguiente ya será el de la tarde, es decir, que... Bueno, tienen hora y media de diferencia, pero es bueno porque se concentra la atención en un solo lugar. Correcto. Claro, el partido puede que dure más de hora y 30, ¿verdad? Ese primero, pero se va a concentrar la atención, o se va a centrar la atención en ese primero. Pero si te das cuenta, entonces, 10.30, se puede comenzar el otro, pero se estará jugando béisbol en uno, pero en un estadio diferente. Claro, claro. Por eso digo que se va a centrar la atención en ese primer partido, no partido como, o sea, per se, de que inaugural, como ceremonia inaugural, porque, repito, se estaría llevando a las 6.45, se estaría llevando a cabo la ceremonia inaugural a las 6.45, y luego, entonces, el local estaría enfrentándose a Panamá a las 8.30. Wow, a las 8.30. 8.30. Sí, el favor, el favor de ser la casa, le llaman a eso. Sí, correcto, sí. La casa siempre juega de último. Correcto. Entonces, vamos a esperar. Hasta ahora, como hemos mencionado en reiteradas ocasiones, en teoría, República Dominicana, representada por los Tigres de Licea, es uno de los favoritos. Claro, claro. Sin dudas. Vamos a ver qué sucede, entonces, en trajidad. El señor brazo de goma, como le dice a Alexis Raúl Valdés, estará en la lomita de los sustos en el día de hoy, por la República Dominicana, y veremos, entonces, qué acontece precisamente en este primer partido. Ojalá que los bates estén activos y que puedan producir de inmediato para tener como una ventaja cómoda, porque el que pica adelante pica mejor. Esperemos, esperemos. Entonces, de acuerdo al formato, entonces, todos los equipos se enfrentarían entre sí por días seguidos. Al final de todas las jornadas, los primeros cuatro clasificarán a las semifinales. Los primeros cuatro. El primero se medirá al cuarto y el segundo se medirá al tercero. Es decir, es un todos contra todos en la serie regular. Primero, cuarto. Entonces, luego se pasa a una semifinal. Primero, cuarto. Es decir, el mejor contra el menos mejor. Y segundo y tercero. Ese sería, entonces, el formato para la edición de esta serie del Caribe. Es decir, que no importa que usted lo gane todo. Si lo gana todo, perfecto. Si lo gana todo, al principio, al fin. Por eso era que decía ayer que ya no es como antes. O sea, ya usted no tiene el privilegio. Ya no, pasa invicto y me voy. Usted puede llegar a semifinales perdiendo uno. Perdiendo, bueno, dependiendo. Son pocos partidos. No creo que el que pierda dos esté tan, tan seguro. Pero usted puede llegar hasta perdiendo ahí. Sí, hasta perdiendo dos podría ser. El invicto se puede quedar en la gatera. Sí, claro. Y usted, estando invicto, entrando a los play-offs, estando invicto, podría perder entonces el campeonato. Correcto, correcto. Que ya nos pasó en una edición. Recordemos, en aquella edición, no recuerdo bien el año, pero nos quedó contra México. Recuerdo que México nos ganó a nosotros y nosotros estábamos hasta ese momento invictos. Exacto. Y perdimos el partido que no debimos de perder. Exacto. Entonces, ahí fue que inició el nuevo formato, precisamente. No tenemos muy gratos recuerdos de Venezuela, una serie del Caribe. Recordemos aquel fly que le dio en la cabeza a nuestro Eric Aibar. Increíble. Ese episodio, Dios mío. Eso es... Sí, sí, sí. Eso ha sido muy gratos. No, no, no. Eso fue increíble. O sea, un fly en territorio corto del left-field. Por no decir nula comunicación, muy pobre la comunicación entre Napoleón Calzado en ese momento. El Napo Shoes, Napo Shoes, como le decían mi cariño. Nariz, le decían Nariz también. En el barrio, no sé. En el barrio le decían Nariz. Increíble. Entonces Aibar se da la vuelta, como que para que la coja Napoleón, y tarán, tarán. La bola le dio en la cabeza y se mete en la pared. Claro, ahí ganó Venezuela. Sí, exacto. Como la vez del famoso jorrón de Canseco, que le dieron a Canseco. Porque fue a Canseco que se lo dieron, porque fue la cabeza que chocó y se fue de cuota de nula. Eso es correcto. Pero nada, vamos con todo el ánimo del mundo a desearle toda la suerte del mundo a nuestra delegación dominicana para traer esa corona número 22. 22. A nuestra amada República Dominicana. Exacto. Y como todo, y para que se sientan bien, para que el ego se les llene, recuerden que los Tigres Elisei, equipo campeón, es el que mayor cantidad de coronas de serie del Caribe tiene. Claro, pero lejos. 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 Pero recuerden que como este es un equipo, es verdad, de conjuntos campeones, Elisei, el que representa, pero el que va lanzado es un Elisei. ¿Y qué dolor? No, no, no. Vamos a descubrir. Estoy aclarándose lo que estoy a la gente, porque la gente cree que no, pero el Elisei, el Elisei. Ahí no está el Elisei entero. Ahí falta el 60% del Elisei. Pero es normal, eso es normal. Entonces, por eso, ¿qué le digo a la gente? Que no se vuelvan locas a veces cuando comienzan con esas discusiones banales entre los equipos, diciendo, no, que fulanito fue serie del Caribe, ya es un aspecto distinto en lo que tiene que ver con el tema de los títulos. Vamos a manejar ese tema con un poquito de cuidado. Sí, pero yo creo que también es preciso aclararlo. Por ejemplo, para tomar un ejemplo fresco, valga la redundancia, se está disputando la Copa de Campeones, que dicho sea de paso arrancó ayer. El combinado de Vameso, representando al distrito, a la capital, tiene seis nativos y seis de otros conjuntos. Porque esos seis de otros conjuntos del distrito estén reforzando a Vameso, no quiere decir que perdió la identidad de Vameso. Ellos están representando a la capital, pero siguen siendo Vameso. Porque es un certamen de clubes campeones. Un equipo de clubes campeones. Sí, claro, claro. Un equipo para mí, para mí, es favorito lejos, para mí. Ahora es baloncesto y se define en el tabloncito. Y por eso fue que hace unos días yo dije, a eso hay que cambiarle el nombre. A la serie del Caribe hay que cambiarle el nombre. Eso debe llamarse Copa de Campeones del Béisbol Latino. O no del Béisbol Latino, del Béisbol Caribeño. O del Caribe, sí. ¿Me entiendes? Porque es eso. O sea, es un torneo de clubes o de organizaciones campeones en su Béisbol del Caribe. Punto. Entonces, no es que serie del Caribe. No. Porque es una Copa de Campeones. Ahora, la excepción también, que quizás sería la excusa. Bueno, ¿y qué pasaría si sucede aquello del Licey? Que no pudo ir uno y el Licey tuvo que entrar. Sí, pero eso fue algo ya. Eso es una excepción. Una entre un millón. O sea, yo opto porque se le cambie el nombre por esa razón. Porque definitivamente es un torneo de clubes campeones. Y, claro, tenemos la identidad de República Dominicana representada por los tigres del Licey, quienes buscan su corona número 11. Los segundos, hablando en República Dominicana, en ese apartado, serían las águilas y bañas con 6. Leones, el escogido, se mantienen con 4. Los toros del Este, con 1. Así estamos, entonces, en lo concerniente al conteo de coronas obtenidas en la serie del Caribe. Sí, por eso, precisamente por eso, porque si tú ves, inclusive, hasta la rotación de picheo. No, claro. Bueno, hay dos. Dos. Steve Moyers. O está César Valdés. Y está César Valdés. Ah, no, es Mil. Ah, sí, sí. Está Moyers y está César. Valdés, son tres. Entonces está Domingo Robles. Y está, entonces, Raúl Valdés. Correcto. Entonces ya hay una dupla de esfuerzos. Se mantiene la identidad dominicana como Puerto Rico, pero se le pone su seudorio. Los Leones de Caracas representando a Venezuela, pero sigue siendo un torneo de campeones. Eso es bueno significarlo. Bueno, el ambiente vaya hasta... Hay una gran cantidad de dominicanos. Recuerden que Venezuela, con toda la situación social, política que ha acontecido en los últimos años, que no es secreto para nadie, recuerden que como quiera todavía existe una gran cantidad de dominicanos que residen a lo largo de muchos años allá en Venezuela, siguen residiendo todavía allá en Venezuela, a pesar de las situaciones, siguen batallando y vamos a ver. Bueno, entonces yo creo que va a ser un éxito precisamente en los partidos donde estarán metidos los dominicanos, donde estarán metidos los venezolanos. Yo sé que ese partido, Venezuela-República Dominicana, estará a casa llena. De eso no tengo ningún tipo de dudas. Esa serie es así también, que llamarán la atención, como siempre será ese Puerto Rico contra República Dominicana, en la que siempre serán eternos rivales. Es decir, claro, todo el mundo también estará observando a ver cuál será el desempeño de México, porque México es un país que siempre en los últimos años se ha caracterizado por ser de los más competitivos en este certamen. Sí, claro, claro. Sobre todo, como destacamos hace unos días también, terminó muy bien el evento, terminó bien el béisbol local allá en Venezuela. Eso también nos puede arrojar un poquito de luz de lo interesante que sería esta serie del Caribe relacionada al fanático. O sea, el fanático va a ir a apoyar la serie del Caribe. Exacto. Y eso es importante. También no nos olvidemos que se va a jugar en dos estadios, no igual que aquí. Sí, correcto. Por ejemplo, cuando vienen que se juegue en una sola localidad. Correcto. Allá se estaría disputando en dos localidades, que también sería oportunidad, ¿verdad?, para los fanáticos de distintos sectores, o no distintos sectores, sino distintas localidades. Y los estadios están en muy buenas condiciones. He visto fotos del palco de prensa de uno de ellos. O sea, está muy bonito. Está muy bonito. No he leído ninguna queja. He visto fotos de colegas allá disfrutando. La gente se está gozando su estadía allá, ¿verdad? Y esperemos que no haya ninguna anomalía con temas de equipaje, con temas de seguridad social. Yo lo que espero, yo lo que espero es que, atención a mis amigos cronistas, que no vengan casados de allá. Sí, dale, sí. ¿Con o sin anillos? Casados de allá. O descasados. O descasados también. Que Dios libre. Sí, porque no es por nada. Me disculpo a mis queridas amigas, mis queridas dominicanas, que tanto las quiero. Las dominicanas bellas y hermosas. República Dominicana tiene hermosas mujeres. Pero allá hay bicocho. Bueno, mi hermano. Bicochito. Bicochito. Hay que ser. Hay que ser. Bicochito. Hay que ser. Hay que ser. Hay que ser. Educada. Te habla lindo. Te habla lindo. Con educación. No te ponen el truño. Yo creo que el día están calmando. Sí, porque aquí el grupo, tú sabes lo que es. Por ejemplo, el pobre Francis. soportando a mi última cada rato que ya pobre Francis no, entonces allá no se levantan con Tubi no, con Tubi y como que ustedes saben tanto pero hermano, como que con Tubi si esa mujer se lava la cabeza y con el viento se seca es el verdadero pelo de verdad te pasa la mano y se seca con el pelo entonces aquí duran 3 horas un salón y después se hace un Tubi y tu a las 7 de la mañana los carros públicos llevan mujeres con Tubi ay dios y la guagua de su arriba y la guagua de su arriba eso es por el sudor 5 años 5 años no lo se de cuando se cabrón entonces los teletubios exacto a que van al salón si ya está con Tubi el día completo no, no podemos bueno entonces para quedarnos que problema en las delegaciones dominicanas en este sentido pues nuestra delegación para el clásico mundial según una información ofrecida por Fox Sport los rosters del clásico mundial de béisbol serían revelados el próximo jueves el jueves próximo ya una semana serán revelados oiga serán revelados a través de MLB Network a través de MLB Network el próximo jueves una semana yo el viernes no vengo para conocer ay no ay no ay no ay no ay no yo no quiero imaginarme ay Dios mío yo no quiero imaginarme ese viernes que viene ay ese viernes próximo cuando la gente está llamando y a verdad que fulano está ahí y a verdad que venga digo está ahí ¿cómo? y que fulano está ahí ¿y que fulano está ahí? ¿y que fulano está ahí? ajá y que el cierre todo se fula ay no ay 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 no ay 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 que 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 primero así es que un bateador ha citado Juan Francisco ay Dios mío ay Dios mío lo cierto ay lo cierto es que ay bolita eh conoceremos la violencia de salir de retiro porque va a tener que salir de retiro conoceremos los cuando hablo de los es que conoceremos el roster de todos los países el próximo jueves según repito una información ofrecida por Fox Sports MLV a propósito del roster dijo el dipoto ¿verdad? el propietario propietario es de la jerry dipoto sí ¿verdad? él confirmó que Luis Castillo estaba en dudas o que prácticamente no va a participar Luis Castillo no va no va no hace rato eso nosotros lo sabemos sí sabemos oficialmente no va no está en eso ahora nos quitó a Luis Castillo y dijo también Julio Rodríguez Teóscar Hernández y Diego Castillo jugarán pero el equipo dominicano vamos a ver nos quitó uno pero nos dejó tres y son dos señores bates y dos señoras defensas en el outfield el chino Teóscar Hernández Julio Rodríguez sí exacto y el lanzador Diego Castillo yo creo que si estos tres exponentes lo tenemos en la alineación creo que considero que vamos a tener ahí un buen núcleo Julio todo el mundo sabe el potencial de Julio Rodríguez a tal punto de que tú mencionaste que MLB lo tiene ahí entre los candidatos proyectados para ser jugador más valioso de la próxima temporada de béisbol de grandes ligas y todo el mundo conoce lo que hizo Julio Rodríguez siendo novato que fue por supuesto nombrado novato del año de la liga americana un gran desempeño que tuvo en esos momentos el señor Julio Rodríguez o sea que tenemos tentativamente dos outfielders o sea porque no son segundos de nadie ni Julio Rodríguez ni el chino de Oscar no son segundos de nadie así mismo tenemos acá la línea telefónica a nuestro compañero Jansen Pujols buenos días señor Pujols buenos días buenos días buenos días buenos días Alexis Dilcio la amable audiencia de mañana deportiva ingeniero aquí hay que poner el apellido Sánchez ahí en cabina después de lo sucedido ayer aquí hay que poner bueno mire Dilcio Sánchez ok Dilcio Sánchez primero campeón 400 metros vaya a la a la silla de ruedita esta no le queda una y a Alexis cómo se comportó Alexis las risas los nervios lo dejaron él fue que agarró él mismo que agarró a Feliz Sánchez ok ok él fue que agarró no se comportó como un hombrecito señor Alexis un abrazo a nuestra audiencia verdad bendiciones para todos y usted sabe quién cumpleaños hoy quién oh el PRS hoy cumpleaños 2 de febrero pero yo sabía claro que sí Jansel y Josefina ¿cómo? un bolso y damazo a mayor cumpleaños hoy 17 años cumple felicidades para mi morenosa como yo le digo ella hasta el tercero bachillerato ha llovido bastante Dios mío cuánto ha llovido cuánto ha llovido cuánto ha llovido con relación a lo que dijo David David recuerde que Nelson Nelson Cruz es el gerente señaló tanto creo que lo dijo allá en cabina y también en el desayuno del Caribe y CDN que la fecha límite de los roster para entregarlo era el 7 y que la MLM le iba a dar a conocer entre el 8 y el 10 sí correcto entonces eso que dice Fox Sports bueno pues si es el 9 está dentro del rango que lo dijo Nelson lo digo para darle valía a lo que un invitado en cabina y yo a la empresa ya lo dijo verdad que es importante él lo aclaró él dijo eso que entre el 9 y el 10 y que lo iba a dar a conocer la MLB que no era nadie por su parte por su lado de manera individual en un roster que todos los días varía y cambia bastante porque hay casos que se están debatiendo hay temas con los seguros con las organizaciones etcétera etcétera hay un sinnúmero de cosas que se presentan como bien dijo David Luis Castillo es de un momento la duda obviamente ya yo he leído fanáticos verdad que le están aplicando su dosis de cariño eso ahí es porque el gerente de Ipoto dijo claro que fue una decisión mutua si fue una decisión mutua que yo me lo encontré raro eso estuvieron de acuerdo los dos eso ahí y y desde que habló el dirigente de Service nunca hubo ningún tipo de reacción ni del jugador ni de nadie cercano a él para decir que no que él quería avanzar y allá que es un derecho que le asiste no claro pero no está obligado a ir a nada pero usted lo dice temprano usted lo comenta lo dice mira yo no voy yo firmé un contrato me dieron tanto yo tuve una lesión el año o he estado lesionado los últimos años y eso es entendible eso es entendible eso es entendible pero vi muchos fanáticos un poco molestos ayer con la decisión pero nada se impidió a Seattle Seattle dijo Luis se queda pero va Julio Rodríguez va a Oscar Hernández y va Diego Castillo o sea hay tres que si están que es un tema que tiene el equipo dominicano porque en el plan ideal o en los planes ideales A y B son figuras claves en el equipo de grandes ligas por supuesto sí claro y eso es algo importante porque alguien me decía ayer no pero Mookie B va va Maitrao va Harper yo le dije oh pero y va Vlad y va Julio y va Devers o sea tú tienes son tres para tres que salen los caballos ahí y yo no me concentraría solamente en bateo yo creo que el picheo es importante y sobre todo el picheo intermedio y de cierre es una clave importante en el clásico mundial a jugar por la experiencia porque Sandy Alcántara te va a abrir el primer día pero tú no sabes cuando lo va a volver a ver con un límite de picheo en el interín tú necesitas esos brazos que te aguantan una o dos entradas que si el abridor nada más llegó al tercer episodio cómo tú continúas cuál es el plan de trabajo etcétera etcétera entonces ahí la importancia de la profundidad en ese picheo desde nuestro punto de vista de lo que está ahí y que no termine de sorprendernos nunca el hecho de que siempre va a haber jugadores que no van a poder ir lamentablemente claro claro eso siempre eso es que entender sí es que eso va a pasar siempre siempre no van a poder ir no van a poder ir y para nuestros amigos que no escuchan cuando se habla de jugadores que tuvieron lesiones y que son temas hagan un pequeño ejercicio yo los invito a hacer un pequeño ejercicio de vea ¿cuál jugador tuvo lesión o fue operado? ah pues mira este tiene un tema este tiene un tema no siempre hay que decirte los nombres con las condiciones que te digan tú puedes hacer un ejercicio y colegir por lo menos fulano y fulano y fulano tienen ciertos temas están un poco complicados aquí hemos hablado aquí hemos hablado de un infielder y de un outfielder quienes se sometieron a diferentes procesos quirúrgicos ya hemos hablado de ellos en y no son dudas claro claro porque la regla lo dicen si tú tuviste en esto que la fatiga extrema que aquello que lo otro que MLB tiene que flexibilizar ciertas cosas bueno el problema es que tú no puedes comparar la MLB con la FIFA tú no puedes comparar la FIFA tiene su estructura de toda una vida el negocio de la MLB no es el clásico mundial el clásico es parte de pero no es el negocio son los equipos y tú no le puedes pedir un equipo en el mismo caso decía el que tuvo los play-offs el año pasado o sea tú sin tu mejor pelotero que fue Julio Rodríguez tú adquieres a ti Oscar tampoco va a contar con Diego Castillo entonces tú también tienes que pensar en Seattle desde el punto de vista de ellos claro y los campos de entrenamiento y de todos que están ahí al doblar del estilo ¿entiendes? Houston por ejemplo Houston es un equipo que va a tener muchos peoros pero en el clásico mundial son los campeones exacto entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta y además que creo que en eso que la gente dice en el mundial de fútbol van todas las estrellas está bien yo te la compro pero cuántos Messi hay ¿cuántos Mbappé hay? ¿cuántos hay? unos en el millón exacto nosotros tenemos una serie de jugadores que son caballos caballos en equipo entonces al mundial de fútbol va lo mejor de lo mejor pero no todos son mega estrellas como el caso dominicano dominicano tiene un grupo de peloteros que son caballos caballos y me disculpan y eso es una presión mayor ojo Benzema no jugó eso te iba a decir que Benzema no jugó Benzema no jugó Benzema no jugó y siempre hay baja situaciones que se presentan pero bueno quise pues hacer ese ese aporte telefónico y yo en breve los veo por Zoom para continuar con el programa mi hermano lo bueno de esto es que tenemos dos outfielders de muy buen bate de muy buena velocidad de muy buena defensa seguros eso es lo bueno de este caso seguros oh claro claro y hay que y hay que pensar también en jugadores que tengan velocidad claro por eso destaco la velocidad no te puedes quedar solamente con el palo largo y demás no no y por eso por eso destaco la velocidad y obviamente Juan Soto Batesurdo un jugador de la punta del line up todos conocemos quien es Juan Soto y que se nos sumó verdad a esa conversación por el guante de oro la temporada anterior no claro claro que si y además nosotros como parte de mi como de la organización de este evento como de la selección si yo soy parte de la selección está callado yo soy parte del equipo claro como ya compró tique ¿comprate que usted es parte de la delegación la próxima llamada gracias señor no yo tiré eso le llaman dejar en visto yo tiré pero voy haciendo mi diligencia la diligencia son para hacerla claro para hacerla a propósito que hemos tocado el tema de béisbol pero esto no es béisbol pero por fin por fin por fin salió de manera oficial la información del que el señor Tom Brady ahí sí definitivamente se retiró ya de la NFL después de 23 temporadas 7 anillos de campeón de Super Bowl uno de los más grandes quarterbacks en la historia de la NFL sin lugar a dudas está considerado entre los mejores en la historia como quarterback Brady que nada hizo lo suyo yo siempre fui un Brady fan realmente mi el fútbol yo lo le cogí más cariño yo inicié con Joe Montana con los 49ers de San Francisco ahí fue que yo dije oh fútbol americano después lo enseñé un poquito con los Chiefs y entonces le di seguimiento a Tom Brady a lo largo de toda su carrera una gran carrera en todo el sentido de la palabra ahora vamos a ver los nuevos representantes Patrick Mahomes y compañía que son los nuevos representantes a nivel de lo que es el fútbol de la NFL gracias a Brady por tanta alegría y nada que ojalá que su vida en lo personal pueda como orientarse nuevamente porque claro Brady Brady está entre los mejores atletas del deporte de la historia del deporte lo consideran el Michael Jordan de la NFL abstención de Ilse o sea él está él está él está él está entre el Olimpo de los atletas en la historia así de simple grande el señor Tom Brady quien necesitará al menos 30 años sabáticos sí claro debe irse a un monte lejos a reflexionar a votar el trabajo ya de inmediato con quién o como comentarista como con la Fox tiene un contrato inmediato inmediatamente él finalizara su carrera como profesional y él tenía un contrato firmado con Fox para ser comentarista así no así no después de todo este revolucion la ex esposa los hijos el dinero que tiene que su cabeza se pone en otra cosa porque tiene que pensar en algo porque por eso es que la gente con mucho dinero tiene que hacer cosas no puede quedarse en su casa cercana una pequeña distracción sí 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 tiene que yo él y me tomara este añito sabático claro si hubo un preacuerdo ya algo firmado son otros 500 tú sabes pero yo ahí me descanto por irme por ahí a vacacionar y votar el golpe por lo menos seis meses un año no pero que bueno que él tomara la decisión y saliera y la información la suministrar él mismo dio la información antes de lo que es la previa del Super Bowl como para no entorpecer entorpecer todo esto ya entonces ya todo el mundo sabe que se retira no se queda con la incertidumbre de que jugará o no porque habían algunos equipos que estaban todavía interesados en los servicios de Tom Brady como los Dolphins estaba el equipo de Las Vegas y que estaba también súper interesado en conseguir al jugador porque el jugador es un jugador de taquilla todavía ya sea por rendimiento o por venta de taquillas exactamente exactamente por el merchandise pero ya es tiempo es tiempo para decir adiós ingeniero perdone que me devuelvo un poquito al béisbol Sandy Alcántara según MLB es el quinto mejor lanzador de las grandes ligas quinto ay pero MLB está como MLB está como como que está como no sé y que eso es lo que están escribiendo voy a tener que yo coger para MLB el primer lugar lo ocupa Corbin Burns Corbin Burns ha sido un muy muy buen lanzador sobre todo un ponchón pero al menos la temporada anterior no estuvieron en el mismo escalón en un cierto momento de la temporada Corbin Burns estuvo ahí en la lucha por el Sayon pero no señor cuando usted menciona de Sandy Alcántara después se fue lejos olvídese Justin Berlander ocupa la segunda posición tú ves ahí estamos hablando pero el tema ahí estamos hablando el tema salud no te levanta un poquito de no porque ya Berlander es un veterano pero Berlander es un caballo un tipo de batalla Carlos Rodón en la tercera posición que es esto hombre no como va a ser no no hay que Carlos Rodón ahí si me picaron como que Rodón ahí me picaron que es esto Carlos Rodón sobre Sandy Alcántara no hombre no me le ve tan como loco así no no saben que hacer muy buen lanzador Carlos Rodón pero así no que dicho sea de paso está con los suyos como que con los míos claro y yo he comprado aquí y yo he comprado aquí es suyo Max Scherzer ay tú ves ese es otro caballo cuarta posición se llama Max lo primero que se llama Max pero está como mal ese teléfono como que como que debe de estar más para arriba como que no sé Corbin Burns ha sido más consistente si tú ves sus estadísticas un promedio de carrera limpia por debajo de tres en varias temporadas de manera consecutiva ha sido más consistente pero hoy día no sé si ellos tomaron en cuenta las últimas tres temporadas o solo la anterior habría que ver con el parámetro que tomaron pero hoy 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 en día Corbin Burns y Carlos Rodón que figuren sobre Sandy Alcántara como mejor lanzador para mí eso es un exabrupto no tampoco no tan para mí sí es que yo me voy más lejos es que tú me estás tú me estás colocando a Max Scherzer número cuatro está bien Berlander tú me lo puedes colocar número dos por el tema el tema salud pero de todo y todo eso el papá de ellos es Berlander pero lógico el tema de Berlander era era post temporada no porque porque yo me imagino que ahí no miden un post temporada porque no serie regular exactamente pero ese era era el único asterisco porque si hablamos de eso también Max Scherzer no es tan efectivo en post temporada pero en serie regular el mismo Clayton Kershaw tampoco pero en serie regular son unos caballos son caballos sexta posición Shohei Otani qué barbarazo sexto mejor lanzador pero cómo va a ser sexto ey Shohei Otani pero qué pasa veterano no 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 ey Shohei Otani es élite sí pero sexto mejor sexto sobre Max Scherzer y ojo aquí sobre sobre Zach Wheeler y hay una sorpresa bonita aquí Jacob de Grom en la posición nueve aquí por eso te pregunté si el tema salud en Justin Berlander no influía un poco ahora Jacob de Grom nueve novena posición Jacob de Grom yo también mejor que Gico de Grom Julio Urias finalmente ocupa la décima posición según ML también mejor que Jacob de Grom increíble como lanzador claro por eso te digo si ellos tomaron en cuenta el factor salud la lista de los fanáticos porque hicieron también un sondeo solo para fanáticos allí Sandy Alcántara figura como mejor lanzador atención Jacob de Grom como segundo mejor lanzador Justin Berlander como tercer mejor lanzador Franber Valdés como cuarto mejor lanzador de las grandes ligas Max Fritt Shohei Otani está en la sexta posición Corbin Burns en su justa dimensión séptima posición a mi entender Alec Manoa aparece aquí en el listado Kevin Gozman y Spencer Strider para mí esto es un listado más justo que el de los propios analistas sacando quizás alguno que otro ¿verdad? porque tampoco vamos a ser exagerados ahí no figura Max Fritt en el listado de los fanáticos pero oígame Sandy Alcántara era lo que decía según la temporada anterior Sandy Alcántara no es hoy día segundo de nadie hoy hoy sin tomar en cuenta de que las tres últimas campañas no de cara a la próxima temporada si yo tuviera que elegir a un lanzador para un partido importante necesito una victoria sin lugar a dudas bola en mano a Sandy Alcántara sin dudas ayer lo dije un par de fanáticos llamaron que por qué fulano no usted dice que fulano no miren ahora dígame ahora dígame ahora si el mayor líder de verdad que sabe bueno yo no sé si ellos lo hacen para crear controversias claro yo siempre siempre hablo desde mi punto de vista ellos tendrán su parámetro de análisis sus parámetros de análisis pero repito para mí un partido debido a muerte si necesito ganar uno para clinchar o para ganar una serie mundial la bola yo se la doy al señor Sandy Alcántara sobre todo el mundo que sea